Estuvimos en los festejos por los 24 años de Pluscar. Conversamos con el señor Rubén Valenzuela, gerente comercial de dicha empresa. Nos encontramos con Rubén Valenzuela, gerente comercial de la empresa Pluscar. Rubén, ¿cómo te va? Muy buenas noches y felicitaciones. 24 años recién cumplidos. Muy buenas noches, Fernando. Estamos tan felices por cumplir los 24 años con un crecimiento sostenido gracias a los clientes fieles que hoy están compartiendo con nosotros. Realmente sorprendido porque en estos 24 años Pluscar creció muchísimo con centros de distribuciones, con nuevas marcas y varias sucursales. Efectivamente, tenemos 18 puntos de ventas, 3 centros logísticos, uno de repuesto, otro de lubricantes y otro de cubiertas. Y efectivamente, tuvimos un crecimiento sostenido y por sobre todo, gozando la confianza de nuestros clientes. Rubén, ustedes están trabajando como siempre con repuestos para vehículos asiáticos y hace muy poco tiempo también comenzaron con la línea brasilera. Nosotros estamos tan orgullosos de estar siempre en la vanguardia de la tendencia y de las innovaciones y estamos siempre en la búsqueda de nuevas marcas premium para nuestra representación. Hoy día tenemos 150 marcas de renombre, ya sea de línea asiática, y a partir de este año estamos fortaleciendo lo que son rubros Mercosur. Cuando hablamos de Mercosur, estamos hablando de repuestos para líneas leves, vehículos utilitarios y camiones. Justamente sabemos que ahora ustedes tienen repuestos para camiones Scania y Volvo. Tenemos repuestos para Scania, Volvo, Mercedes, representamos la marca Male. Hoy día estamos recibiendo también una nueva partida de Cigüeñales, Cigüeñales, Usin, Francescuti, que es una marca premium, equipamiento original. Y siempre estamos apostando por marcas de renombre para darle esa garantía y seguridad a los clientes que compran parte de camiones para su flota. Gracias a estos señores que están compartiendo con nosotros, nos tuvimos la oportunidad de crecer en conocimiento, en apertura de locales, y efectivamente nosotros estamos comprometidos con ellos. Específicamente hoy estamos celebrando los 24 años, pero estamos acompañando siempre con charlas de capacitación, reuniones, visita personalizada a los clientes de flotista y autopartista. Rubén, muchísimas gracias y felicitaciones. Al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos siempre, y muchos éxitos para usted también, don Fernando. ¡Gracias!